Vivimos en constante movimiento. En la ciudad, todos los días vamos de aquí para allá. ¿Tú cómo te mueves? Usar siempre el automóvil no es la mejor opción. Genera malos gases y contamina nuestro planeta. Las nubes de humo que salen de los autos consumen energía y generan CO2. El CO2 es un gas que ayuda a mantener el equilibrio del clima y pureza del aire que respiramos. Si se produce en exceso y se mezcla con otros contaminantes de la ciudad, es altamente venenoso para la salud, las plantas y animales. Tu familia puede ser responsable en el uso diario que le dan a su carro. Caminar es la opción más sana y económica para moverte en la ciudad. Cuando la distancia sea corta y el clima agradable, inténtalo. Disfrutarás de otra manera la comunidad. Se nos olvida que caminar es una opción que además nos permite ejercitarnos. El transporte público también contamina, pero mucho menos. Reduce el número de carros en las calles y es económico comparado con la gasolina. Como lleva a muchas personas al mismo tiempo, reduce la quema de combustible en la atmósfera y consume un nivel menor de energía. Si la única opción es el carro, no olvides que puedes compartirlo. Siempre resulta económico y favorable para el ambiente. Dos o tres vehículos menos están circulando por las calles de la ciudad. Recuerda, la combinación de bicicleta, transporte público y caminar son lo ideal. Transforma tu ciudad moviéndote sano y sin contaminar. ¿Listo para usar menos el auto y elegir otro medio de transporte? Tengo el poder para cambiar mi futuro, mi ciudad.